Redacción S de noticias punto com domingo 1 de julio de 2018 9 y 4 foto propiedad de tomada de video México, el candidato a la presidencia de la república por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, ofreció una conferencia a media. Hora de que cerraran todas las casillas en el país, en la que reconoció que las tendencias de la jornada electoral, favorecía al abanderado de la coalición, juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador. Hoy terminamos la elección y evidentemente nuestros resultados quizá llegamos al 7 u 8 por ciento. Las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador a quien le damos una felicitación, refirió el ex gobernado del estado de Nuevo León. Cabe destacar que diferentes encuestas se ubican al candidato sin partido como el último lugar. Sin embargo, dijo que de ser necesario, apoyará el gobierno que encabezará el ex jefe de gobierno capitalino, para que no se trate de un fracaso. Voy a esperar a ver si todo lo que dijo lo va a cumplir, hay que apoyarlo, yo creo que se excedió en todas las promesas, espero que las cumpla, hay que apoyarlo. Jaime Rodríguez Calderón